de ti depende de mí depende programa de educación financiera para la empresarialidad para fomentar tu negocio para contribuir a mejorar tu calidad de vida de ti depende un programa de promifin auspiciado por la cooperación suiza en américa central ejecutado por tríodos facet de ti depende muy buen día una vez más le damos la bienvenida a su programa de ti depende cómo estás rodolfo como siempre me apreciada erika súper bien y emocionado por el capítulo de hoy pero contanos rodolfo de qué va a tratar el programa de hoy hoy ana y sus amigos nos contarán un paso sencillo pero muy importante en un nuevo emprendimiento como hacer un plan de negocio plan de negocio suena recontra importante pero será sencillo hacerlo si hasta la palabra me asusta si erika a como hemos aprendido en este programa a veces las cosas parecen difíciles pero cuando las aprendes te das cuenta de que no que era una actividad fácil sencilla pero necesaria para cualquier negocio te parece que escuchemos a ana y su grupo dale pues escuchemos muchachos y muchachas por favor hagan silencio que ya vamos a comenzar la clase hoy mis queridos alumnos como deben de imaginárselo ya casi estamos terminando la clase sobre empresarialidad todos los grupos tienen la idea clara de su negocio conocen los formatos de registro y entrada de dinero en fin sólo hace falta que pongan a andar su negocio si ya era tiempo que dijera eso aunque nosotros ya estamos avanzando en el negocio verdad maría por supuesto manuel eso ni que dudarlo pero mejor pongamos atención a ver ahora con que nos sale el profe en la clase de hoy mis estimados alumnos vamos a estar aprendiendo sobre cómo hacer un plan de negocio claro sencillo y súper fácil de entender pero si eso ya lo hicimos profe acaso los formatos y cuadros anteriores no eran un plan de negocio mi querido manuel los formatos anteriores eran para llevar registro del dinero y actividades que realizan a diario mensual y anual lo que vamos a hacer hoy es consolidar todo el plan en un solo documento que incluya el que van a hacer dónde y para quién a ver muchachos reúnanse en grupo que paso a paso todos juntos van a ir construyendo ustedes mismos su plan de negocio lo primero que deben analizar y definir para que estén claros sobre su negocio es qué quiero hacer y por qué quiero poner este negocio lo segundo cuál es el producto o necesidad que van a satisfacer facilísimo para nosotros pues ya sabemos que vamos a hacer collares pulseras aretes llaveros y otras bisuterías de vidrio claro maría ese es nuestro producto y la necesidad que vamos a satisfacer es ayudar a la gente para que se vea elegante y guapetona con nuestra bisutería les parece que vaya escribiendo todo esto en el plan de negocio ahí sea nita porfa porque maría yo tenemos una letra bien fea chistoso el niño ya quisiera vos tener mi letra ya dejen de pelear y mejor escuchen al profe para saber qué más hay que escribir y cuánto tiempo tenemos para terminar el plan a ver continuemos además de escribir el qué y el por qué también tienen que definir el para quién háganse la pregunta de a a quién le voy a vender qué es importante para mis clientes qué ofrecen mis competidores y qué hará único especial a mi producto para esto tienen 20 minutos analícenlo y escríbanlo en su plan de negocio son muchas preguntas pero ya tengo la respuesta de la última pregunta a ver manuel según vos que hará que nuestro producto sea único especial para nuestros clientes porque nos quisieran comprar a nosotros y no a los demás está clarísimo mi querida maría lo que nos va a ser diferente y especiales es que me van a tener a mí un chico guapo inteligente sensible amable comprensible y muy atento con nuestras clientas hoy el niño manuel anda medio chistosito ya muchachos dejémonos de broma y mejor escribamos aunque pensándolo bien tal vez lo que dijo manuel tenga cierta razón ve maría te lo dije si yo siempre lo supe a ver y en qué parte manuel tiene la razón en que tener a un hombre atendiendo y siendo parte de un negocio de bisutería puede ser interesante y diferente creo que en la comunidad seríamos el primer negocio que tendría un hombre vendiendo collares y pulseras ya me imagino al manuel mire señor este hermoso collar seguro le queda divino se lo puedo poner o es mucha tampoco así no se burlen que yo me siento muy contento y orgulloso de ser parte de este negocio no veo porque un hombre no pueda vender bisutería que yo sepa eso no es sólo cosa de mujeres miren que las pulseras y los llaveros lo hago y me quedan mejor que a ustedes a ver díganme qué tiene de malo ser un hombre joven guapo entusiasta y seguro de ser un gran empresario a es cierto manuel no tiene nada de malo además que cuando yo lo dije era porque de verdad yo creo que tener a un hombre en un negocio como el nuestro es una gran ventaja por supuesto muchachas si yo conozco un montón de bróderes que les gustan dar llaveros pulseras y que también les gustaría comprarles y regalarles aretes de vidrios personalizados a sus novias y a sus mamás ves ya no estamos entendiendo por eso me encanta trabajar con ustedes entonces eso lo ponemos donde dice que nos hará únicos y especiales sí pero esa es la última pregunta empecemos por la primera que por estar discutiendo sobre la propuesta de manuel ya se nos fue el tiempo y no hemos escrito sobre por qué queremos hacer este producto a ver chavalos vamos a leer lo que hemos escrito ya tenemos el que queremos hacer y el para quién nuestro negocio es la elaboración y venta de bisutería para ayudarle en su arreglo personal a las jóvenes como nosotras y también a las mujeres y hombres adultos y obviamente el con quién ya lo tenemos somos nosotros tres que somos personas honestas entusiastas y trabajadoras también ya tenemos las otras preguntas el dónde y cómo nos daremos a conocer venderemos desde mi casa que es céntrica y nos daremos a conocer por medio de amigos y la radio local también venderemos en quermeses o cualquier actividad de nuestra comunidad sin olvidar el sistema de apartado que vamos a ofrecer si al cliente le gustó encollar pero no tiene el dinero completo puede dejar una parte para reservarlo y llevárselo cuando lo cancele si esa idea está genial con esa estrategia vamos a vender un montón a como escuchamos un plan de negocio es sencillamente escribir y poner en papel todo lo que discutimos cuando queremos poner un negocio es una forma de ponernos en sintonía para contestar las preguntas bases de cualquier iniciativa o negocio el qué para qué cómo dónde y con quién vamos a trabajar parecen preguntas fáciles y obvias y a veces por creer o suponer que todos sabemos o tenemos la misma información se nos olvida escribir y discutirlas como parte importante de nuestro plan de negocio eso ayuda a que todas las personas involucradas en el negocio sepan de qué se trata y cuáles serán las estrategias y principios de trabajo que tendrá nuestro negocio y recuerde que un plan de negocio es una manera sencilla de dar orden y estructurar las ideas para nuestro negocio escucha nuestro próximo programa de ti depende hasta la próxima de ti depende de mí depende programa de educación financiera para la empresarialidad para fomentar tu negocio para contribuir a mejorar tu calidad de vida de ti depende un programa de promifin auspiciado por la cooperación suiza en américa central ejecutado por tríodos facet si quieres recibir más información de cómo emprender o desarrollar tu propia empresa entra a la página web www.promifin-cosude.org para acceder nuevamente a este programa entra al canal de promifin en youtube promifin-cosude y recuerda siempre están en sintonía de de ti depende